¿Imagina su juguete que combine diversión y aprendizaje mientras tu hijo descubre el mundo animal? El cubo rompecabezas de Educate no solo desarrolla la lógica y el razonamiento, sino que también fortalece la habilidad manual de tu pequeño. Cada lado del cubo presenta un animal diferente, ayudando a los niños a identificar y aprender sobre ellos de una manera lúdica. Comenta el aprendizaje y el desarrollo cognitivo mientras tu hijo se divierte resolviendo este rompecabezas único. Hazte el juego, sea una experiencia educativa inolvidable. Consigue el cubo rompecabezas de Educate y estimula el desarrollo lógico y la curiosidad natural de tu hijo.